Antes de ingresar al orden del día, le vamos a dar cumplimiento a un decreto que aprobara este honorable cuerpo en el cual se hace reconocimiento a la antigua Casa Cangelosi. Si están presentes, les invitamos a pasar. Bueno, buenas tardes. Primero darle la bienvenida a vos, José, a tu familia, a los amigos, al cliente, contarte y contarles. ¿Se escucha bien? Bueno, contarte y contarles que tu reconocimiento fue votado por unanimidad por los 18 concejales. Seguramente vos vas a hacer, digamos, una introducción con respecto a tu trayectoria. Yo en ese momento contaba la particularidad con respecto al reconocimiento de José. Nosotros venimos haciendo reconocimientos a diferentes comercios, digamos, pero veíamos en este caso en particular los demás comercios siempre, aquellos que tienen muchos años de trayectoria, vienen cambiando de generación en generación, es decir, siempre la misma familia. Pero en el caso de José destacábamos que Cangelosi te había dado la posibilidad de seguir con el comercio, que habías iniciado como cadete, y la verdad que demostraste como trabajador que un trabajador también puede llevar adelante y tener la misma responsabilidad que un dueño. Y la verdad que como yo siempre menciono, más allá de que este reconocimiento sea importante, que vos puedas tener una placa para colocar en tu negocio y lo puedas hacer con mucho orgullo, lo más importante, José, que vos tenés el reconocimiento del pueblo de Mercedes, que te da la posibilidad todavía de seguir teniendo vigencia. Así que te felicito a vos, a tu esposa, a la familia, a vos Germán, y bueno, José, te paso la palabra. Yo me inicié en el año 1961, un 2 de junio, hace ya unos cuantos. Me inicié estando en la calle 17 entre 18 y 20. Estuve dos años y medio ahí, estuve en el negocio, después pasó a las 17 y 22, a donde estuve 47 años ahí. Y de ahí a donde estoy ahora, en el local de 17 entre 20 y 22, que ya va a ser 13 años. Quiere decir que llevo 62 años en el oficio. Agradeciendo a todo el público que tengo como clientela, que son muy buenos, y especialmente a ustedes, a los concejales, por haberme distinguido. Presidenta. Presidenta. A ver que pase. Ven a la familia y los amigos que vamos a sacar una foto. Vengan todos. Todos, todos, todos. ¿Eh? Vamos, arranque. No quería arrancar nadie. A tu esposa también llamarla. Vení, vení. 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 very. Muy bien.